En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de CVP, el análisis de costos, volumen y ganancias. Pasaremos por las preguntas y luego practicaremos las habilidades de toma de exámenes con ellos, la herramienta de primera pregunta y la predicción del volumen de actividad, el costo en el que se incurrirá, la venta que se realizará y el beneficio que se obtendrá es un análisis de ingresos futuros, b, análisis de volumen de costos, beneficio, c, proyección, d, análisis comparativo y e, análisis de CVP. Repasemos esto de nuevo. Utilice la herramienta de proceso de eliminación para predecir el volumen de actividad, el costo en el que se incurrirá, las ventas que se realizarán y las ganancias que se obtendrán, es un análisis de ingresos futuros. Eso suena bastante bien, así que podríamos dejarlo por ahora. B dice costo, volumen análisis de beneficio. Ese es el nombre de lo que estamos haciendo. Así que vamos a considerar que eso podría ser, que podría ser una respuesta y notar que eso sería más obvio si estamos hablando de un área específica en la que nos estamos concentrando en el análisis de costos, volumen y ganancias. Pero si estamos hablando de contabilidad manejable en su conjunto, y das un paso atrás y te alejas, y ves este tipo de pregunta en un contexto más amplio de un examen más grande, puede que no esté tan claro, pero está claro que nos estamos centrando en eso. Así que esa va a ser una pregunta para nosotros, o una de las posibles respuestas, C proyectando. Ahora, de nuevo, suena como una especie de proyección. Fíjate en que A y C suenan similares. Lo dejaré por ahora, análisis comparativo. De nuevo, eso suena como algo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un análisis comparativo, pero no es realmente el nombre de lo que estamos haciendo. Así que voy a tachar este, y E dice, análisis CVB. Y eso puede sonar familiar y nosotros también. Me quedaré con eso por ahora. Así que vamos a repasarlo de nuevo, y usaremos el proceso de eliminación, herramienta y herramienta para predecir el volumen de actividad, el costo en el que se incurrirá, las ventas que se realizarán y las ganancias que se obtendrán. El primero es el análisis de los ingresos futuros. Ahora bien, entre todos estos ingresos futuros, B dice costo, volumen, ganancia, C dice proyección. A y C suenan más o menos igual, y ninguno de ellos es como el nombre normal que conocíamos. Así que creo que por esa razón, puedo tachar A y C como si fueran el mismo tipo de cosas. B es el que es un nombre que realmente reconozco, y E suena como las iniciales que realmente reconocemos el análisis CVP. Y esto dice análisis CVB. Por lo que B no lo hace no es lo que yo esperaría. Esperaría que fuera CVP, y si ambos fueran iguales, entonces estaríamos hablando de lo mismo y podríamos eliminarlos. Pero el hecho de que esto sea una B, y no una P significa que probablemente no sea E, y por lo tanto iremos con B. Por lo tanto, el costo, el volumen, el análisis de ganancias, la herramienta de respuesta final para predecir el volumen de actividad, el costo en el que se incurrirá, las ventas que se realizarán y las ganancias que se obtendrán es el costo B, el análisis de ganancias por volumen. Siguiente pregunta, ¿Cuál de los siguientes costos es variable? A, alquiler. B, salarios. D, depreciación. O C, depreciación. D, materiales dirigidos y E, gastos generales. Una vez más, proceso de eliminación. ¿Cuál de los siguientes costos es variable? A la renta. El alquiler es algo que normalmente va a ser el mismo en cada periodo de tiempo, por lo que probablemente lo consideraríamos más fijo. No importa lo que hagamos, tenemos que pagar el alquiler. Así que ese sería probablemente el ejemplo más común de un costo fijo. Y luego B dice salarios. Otra vez, los salarios, por definición, significan que vamos a pagar la misma cantidad en cada periodo de tiempo. No importa cuánto ganemos, si estás hablando del supervisor, no importa si, si el supervisor, incluso se presentó al trabajo, aún así va a recibir su salario correcto. Van a cobrar su salario. Así que vamos a decir que B es fijo, no depreciación. La depreciación es algo que calculamos, y por lo general, de nuevo, se basa en qué es lo que es. Vamos a calcular la depreciación. Por lo general, será sólo una cantidad fija. No importa cuánto produzcamos, por lo general, a menos que usemos un tipo de método de unidades de producción, pero por lo general, la depreciación normal de tipo línea recta generalmente será de materiales directos fijos. Eso es algo que normalmente consideraríamos como nuestro costo variable principal. Así que ahí es cuando definitivamente pensaría en variable, porque obviamente, a medida que hacemos más cosas, el costo de los materiales va a cambiar en relación con las cosas que hacemos. Y luego dice gastos generales y los gastos generales son aquellos en los que podemos tener componentes fijos o variables, pero nótese que es más un término de contabilidad gerencial porque no es realmente un término de CVP, porque estamos dividiendo cosas aquí, no por él, función o para qué se utiliza. Los gastos generales son parte de la producción que no podemos aplicar al trabajo o proceso. Aquí lo estamos dividiendo entre fijo o variable. Entonces, uno, la sobrecarga no es el término que normalmente estamos considerando en el análisis de CVP, ya que claramente estamos tratando de desglosar y dos, podría tener componentes fijos o variables, incluso si lo consideráramos, por lo tanto, no es sobrecarga. Los materiales directos parecen ser la respuesta. Respuesta final, ¿cuál de los siguientes costos es variable, de materiales directos y?